Hola, buenas tardes, mi nombre es Sebastián Rey, Adriana, Claudio, hoy vamos a hablar acerca de la problemática de si hay o no hay discriminación con las personas extranjeras. Hacemos entrevistas con personas de Perú, México, Inglaterra, Rusia, África y Brasil. Hola, mi nombre es Maxwell, soy de Ghana en África y yo llego en Colombia como hace tres años y estoy viviendo en Villavicencio, pero yo viajo a veces y yo siento muy bien acá. Es que cuando llego primero, el problema es mi español, es que no entiendo, no puedo interactuar bien, entonces yo fui un poco un problema difícil para mí, pero en general ahora yo estoy manejando el idioma bien y yo creo que la gente es muy chévere también, muy bacana y cuando yo fui a tienda para comprar algo, ellos siempre están listos para ayudarme. Yo aprendí una cosa, una frase, siempre ellos usan a la orden, a la orden, yo me gusta eso siempre. Para mí yo siento muy bien aquí en Colombia. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Shinami, soy de Perú. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Colombia? Más o menos desde mediados de enero de este año. ¿Cuál es tu presión del trato colombiano a lo que sabes? Pues depende, depende de la región de Colombia en el Brasil. Allí en el Meta me ha gustado mucho, me he sentido muy cómoda, me siento como en familia, como en casa, pero hándame en lugares que he visitado que no me he sentido tan a gusto. A lo mejor es porque hay más afluencia de extranjeros o porque las personas son más desconfiadas, pero aquí mismo en Villavicencio me siento muy cómoda. ¿Crees que hay algún tipo de discriminación hacia en tu vista extranjero? Creo que en general no es discriminación, sino que es un tipo de desconfianza o impresión hacia lo que es diferente. Porque nos quedan mirando o escuchan un tono de voz diferente y voltean, que te miran. Y pues eso a uno como extranjero le hace sentir que es diferente. Pero de ahí hay que ser discriminación, que se convierte en algo negativo. ¿Cuál es tu nombre? Ulises. ¿De dónde? ¿Cuál país eres? Soy de México. ¿A cuánto tiempo vive acá en Villavicencio? Llevo como cinco meses, seis meses más o menos. ¿Cuál es tu impresión para las personas que te atienden en las tiendas o cuando vayan a comprar algo? ¿De qué? ¿De cómo me tratan? Sí. Pues depende como del lugar. Muchas veces es como, no sé, muy amable. O sea, me escuchan hablar y me dicen como, oh, ¿de dónde eres? Y me hacen la plática. Y como muy curiosos de mi país. Y otras sí es como, de reojo siento que me están cobrando de más o algo por el estilo. ¿Y crees que hay alguna discriminación con los turistas acá o en otro lugar? Depende del lugar. Por ejemplo, me consta que en Cali los tratan muy, muy mal. Pero, por ejemplo, aquí en Villavo ha sido otro. Fuera de las tiendas, la gente es muy amable conmigo. Y por el hecho de ser mexicano es como muy, muy curioso. De, oh, ¿y qué tal la música de allá? O tal artista. Y me preguntan y sí se muestran muy curiosos respecto a mi cultura. ¿Tú crees que los colombianos son preparados para los turistas acá en Villavicencio? ¿Son qué? Preparados. ¿Saben cómo conversar con los turistas acá? Pues se muestran curiosos. Y como que quieren saber las impresiones de los turistas de su lugar. Así que sí, yo creo que es una reacción normal. Gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Luisa. ¿De dónde eres, Luisa? Soy de Inglaterra. Ok. Luisa, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí en Colombia? Llevo casi once meses. ¿Ocasio once meses? Ok. ¿Cuál es tu impresión del trato colombiano a tu persona? En general, los colombianos están muy amables, muy abiertos conmigo. Les gusta hablar mucho y preguntan muchas cosas. Para mí, todo muy amable y bien. ¿Crees que hay algún tipo de discriminación hacia los extranjeros? No creo que es discriminación, pero de lo que yo he visto, obviamente es muy obvio que yo soy extranjera. Yo no puedo ser colombiana, así creo que es más que los colombianos destacan más a los extranjeros y hay una diferencia entre cómo tratan a los colombianos y los extranjeros. Pero no necesariamente es discriminación, porque no es siempre negativo. Ok. Muchas gracias. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Dasha. ¿De dónde eres, Dasha? De Rusia. Ok, Dasha. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí en Colombia? Casi cuatro meses. Ok. ¿Podrías contarme cómo te han tratado las personas aquí, los colombianos, en Villavicencio? ¿Y en las otras ciudades que has podido visitar? Me trataban bien y son muy amables. ¿Crees que de las ciudades a las que fuiste, en una te trataron mejor o en todas iguales? No, en todas iguales. En todas iguales. Ok. ¿Algún tipo de discriminación que notes en los turistas o en el mismo pueblo colombiano? No, solo que a veces me miran como que soy rara. No soy de aquí, pero ya está. Muchas gracias, Dasha. ¿Cuál es tu nombre? Ah, mi nombre es Leonardo. ¿De qué país? Soy de Brasil. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí en Colombia? Hace unos cuatro meses. ¿Y cómo están pareciendo las personas aquí en Villavicencio? ¿O Colombian están te tratando? ¿Tú crees que hay algún tipo de discriminación? No, no, está muy bueno aquí. Tratamos muy bien, sin discriminación. Todos de brazos abertos. Sí. Ah, tá. Y en otros lugares que tú viajaste ya también fueron la misma cosa? Sí, siempre muy amables y todo eso. ¿Y tú crees que hay algún punto mal o que es malo referente a Colombia que tú quieras hablar sobre las personas? Las personas son todas muy buenas. Me gustan mucho las personas de aquí. Son muy amables. No tengo que reclamar. Sólo agradecer por ser así aquí. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Ah, mi nombre es Salomukhiti. ¿De dónde eres? Ah, soy de Botsuana, en África. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Colombia? Ah, tres meses. ¿Cuál es tu impresión del trato colombiano? Sí, la persona son muy amigables. Colombia tiene muy hermosos. ¿Crees que hay algún tipo de discriminación? No hay. Las personas tratan todo bien. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, qué bueno.